Cómo activar establecer zona horaria de manera automática en Xiaomi Redmi Note 11. Si quieres activar esta opción en tu Xiaomi Redmi Note 11 y no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son súper sencillos, para que puedas activar esa opción. Como hago en todos los vídeos, lo voy a explicar de manera rápida. Lo primero, vamos a buscar ajustes y entramos dentro de ajustes. Cuando estés dentro, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de ajustes adicionales. Cuando estés dentro de ajustes adicionales, entras en fecha y hora. Y ahora, establecer zona horaria de manera automática, automáticamente, vamos a activar esta opción y ya estaría. Lógicamente, tienes que tener conexión a Internet. Espero que te haya servido el vídeo. Si te ha servido, te agradecería un me gusta. Y sobre todo, que te suscribieras. Hasta la próxima.